que fue golpeado por la policía, hace la denuncia y cuenta cómo le fracturaron un brazo, según él, sin marcadas razones. Peato muere arrollado por un mototaxista, el parrillero resultó herido mientras que el motorratón huyó del lugar. Preocupación de los recicladores, temen por un posible cierre del botadero de basuras que los dejaría cesantes. El préstamo para obras de acueducto, les contamos cómo van las obras con los 43 mil millones de pesos comprometidos desde la pasada administración. Plan Departamental de Aguas, la propuesta nuevamente surge como una aparente alternativa salvadora de la crisis que se vivía ante la falta de obras para mejorar servicio. Incautan 425 kilos de cocaína en Dagua, la droga está evaluada en 12 millones de dólares. Findeter y Fundación Malecón, la oficina estatal dice que no desplazará la intervención de los locales, pero sí manejará la plata. Respuesta del comandante de la policía, asegura que no hubo abuso de autoridad en desalojo de quienes protestaban contra el proyecto Aguadulce en el Bajo Calimá. Y espere, gane Buenaventura y la fiesta de los niños, fantástica celebración en su día con los hijos de los trabajadores. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Un artista de Buenaventura, muy reconocido porque imita a Michael Jackson, manifiesta que fue golpeado por unidades de la policía en esta ciudad. El cantante asegura que no sabe la razón exacta por la que fue golpeado por los uniformados. Hasta el momento, el comandante de la policía ha manifestado que no conoce este caso, informalmente la denuncia por parte del joven artista. Él es Feli Rosero Asprilla, reconocido en la ciudad por sus coreografías de su artista preferido Michael Jackson. Hoy se encuentra en una sala de observación en una clínica. Asegura que dos agentes de la policía lo golpearon, momentos en los que espontáneamente bailaba como el fallecido rey del pop. Y también empezaron a decirme pues negro, yo no sé qué, en fin. Entonces yo así mismo pues le respondía, pero no con frases groseras, sino dándoles a entender que así no se efectuaba una cierta requisa. Entonces pues se enojaron conmigo y ya querían pasarme a esposar y entonces como no me dejé de esposar, entonces yo les decía a ellos, a los miembros de la fuerza pública, que por qué me iban a esposar y bajo de qué cargos. Entonces no aceptaron, sino que ellos se cegaron a través de su adoptación de armamento y palos y empezaron a agredirme bruscamente. Producto de los golpes que Asegura recibió por parte de los uniformados, sufrió fractura en su brazo izquierdo. Aquí tengo hematomas, me partieron el hueso de la mano izquierda y pues como no se me dice, aquí está la prueba o la muestra. Dice que ningún miembro de la institución policial se ha acercado a conocer de su estado y que le aclaren el por qué, si presuntamente estaba cometiendo una falta, no lo condujeron a una estación. En lugar de golpearlo, hasta fracturarlo y dejarlo en la calle. Con Gane Buenaventura Hidagua, tu suerte va sobre ruedas. Reúne 15 mil pesos en formularios no ganadores de doble chance y 15 mil pesos en formularios no ganadores de chance. Envíalos en un sobre cerrado con tus datos personales y participa mes a mes en el sorteo de 8 bonos de medio millón de pesos cada uno. Y el 20 de diciembre también te puedes ganar un espectacular Spark GT. Formularios y promoción válida del 1 de septiembre al 20 de diciembre de 2013. En Gane Buenaventura Hidagua, si paga apostar, aplica condiciones y restricciones. Una persona murió ha sido arrollada por un motor ratón en la zona continental de la ciudad. Contacto a esta hora en directo con el periodista Henry Dávila para ampliar la información. Adelante usted con la noticia, Henry. Luis Antonio y Telovidente, muy buenas noches. Pues el desafortunado episodio vial se registró hacia eso de las 5 de la tarde en la zona continental de la ciudad, exactamente entre el barrio Marugenia y Bellavista. Según las primeras informaciones, dos hombres a borde de una motocicleta, al parecer con actividad de mototaxista, arrollan a un hombre de la tercera edad. Al parecer, y según lo que se ha podido establecer con las versiones de la persona que en estos momentos se encuentra herida aquí en la sección de observaciones de la clínica de Santa Sofía del Pacífico, vieron como bruscamente esa persona cruzaba la calle sin tener ninguna reacción, la motocicleta arrollándolo. La víctima quedó allí, fue trasladada hasta la sección de urgencias de esta entidad de salud donde fallece producto de las heridas. La persona que queda herida, repito, se encuentra recibiendo atención médica, pero quien conducía la motocicleta de él no se sabe nada, huyó de la escena sin tener informaciones acerca de él hasta el momento. Precisamente hace poco nos permitieron dialogar con la persona que se encuentra herida, recuerda algo del incidente, escuchémoslos. No, pues, o sea, yo vi cuando el señor nomás se metió y ya, o sea, el empato y ya no, o sea, no sé más nada, ¿sí me entiendes? Vi hasta que la gente le decía al de la moto que no se fuera, no se fuera, la moto que va a acelerar, él la cogió. Yo creo que él iba bien porque él es el que cogió la moto y se fue porque la gente le dijo no se vaya, no se vaya, no se vaya y cogió la moto y se fue. ¿Qué hizo usted cuando se vio así herido? No, yo empecé, o sea, me sentía un poquitico más bien y pues saqué el celular y todo sangriando y pues llamé a la casa porque antes me decían que no llamaba, así me pidieron el número de celular de ella y llamó una, yo no sé quién. En estos momentos el personal de criminalística de la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital desarrollan la diligencia de levantamiento e inspecciones del cadáver para establecer su identidad. Hasta el momento, hasta la clínica de Santa Sofía del Pacífico no se han acercado familiares de la víctima. Estaremos pendientes a esta situación cuando lamentablemente se confirma en la ciudad otra víctima por episodio vial. Así es Henry, agradecemos su información en el directo. Entonces, en resumen, un motorratón que iba con un parrillero atropelló a un peatón. El peatón murió en el acto, hasta el momento no ha sido establecida su identidad. El motorratón huyó del lugar y el parrillero quedó herido y a esta hora se encuentra atendido en la clínica de Santa Sofía del Pacífico. Vamos a la mención comercial. El invierno ha generado tragedias en varias partes del mundo. Para nosotros han sido suspensiones del servicio de agua. No obstante, trabajamos día y noche, con solo con lluvia, para que el servicio de agua se mantenga lo más normal que se puede. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida. El grupo de recicladores que opera actualmente en el botadero de basuras ubicado en el corrimiento de Córdoba está preocupado ante el continuo anuncio del cierre de este lugar. Ellos consideran que si el cierre se da, también se verán severamente afectados en su economía. En caso de que el próximo 20 de noviembre se dé el cierre definitivo del botadero de basuras de Córdoba, no solo perjudica a la ciudadanía por la emergencia sanitaria, sino también a las 110 familias que dependen de las labores de reciclaje. Tal es el caso de Juana Luz Payán y José Vicente García, quienes trabajan como recicladores en el sitio. Para ellos la situación es incierta y aseguran que solo saben reciclar. Bueno, pues nosotros en el momento no tenemos recursos, pero con este cierre nos perjudican a muchos, ya, porque de esto dependen 110 familias que pagan arriendo, transporte, mejor dicho, de esto depende todo lo de cada persona. Pues esa es mi pregunta que yo digo, si cierran esto, ¿qué hacemos? Cuando si nosotros de esto es que vivimos, habemos como 110 personas que vivimos de esto y lo cierran, entonces nosotros ¿qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? ¿Qué es la vida de nosotros? Le piden a la administración distrital que resuelva la situación del botadero para poder seguir trabajando. Ahí tiene el alcalde, yo digo, tendrá que resolverlo, cualquier vaina, porque si la situación es dura, yo tengo 10 hijos en la casa para mantener, y están en la escuela, y como si no tengo más recursos y no gestos, y lo cierran, entonces ¿para dónde? ¿qué hacemos? Los 110 recicladores que elaboran en el botadero pueden llegar a sacar hasta 8 toneladas diarias de basura para su sustento, de las más de 200 que produce la ciudad. Altos de la Bahía es un edificio de apartamentos con un diseño contemporáneo. Nuestros apartamentos constan de sala comedor con amplio balcón, cocina con comedor auxiliar, zona de oficios independiente, habitación principal con baño y balcón, segunda alcoba, estar de televisión o tercera alcoba y área de estudio, todo con los mejores acabados, hermosos pisos en porcelanato de alto tráfico y guardaescobas en mármol, amplia cocina dotada con campana, estufa y horno, modernos baños con divisiones en vidrio templado, mesones en mármol y bellas griferías. Pensando en su confort total, el proyecto cuenta con sistema de avanzada como fachadas ventiladas con recubrimientos importados, carpintería de aluminio arquitectónico con doble vidrio que permite mejor comportamiento térmico y acústico, puntos para aire acondicionado y ductería para apartamento inteligente. Altos de la Bahía, un privilegio frente al mar.